Hola amigos, soy Joan Gallardo y esto es Entrenamientos Cavernicolas, una nueva sesión de entrenamiento en el garaje de casa. En esta ocasión un entrenamiento exclusivamente de snatch, de arrancada, en el que como veis empiezo con un snatch, con el primer tirón lento y después intentando ser muy reactivo y muy explosivo a la hora de terminar el levantamiento. Aquí ya veis que paso rápidamente de un peso de calentamiento pero que también me interesa que lo veáis porque muchos me preguntan ¿Qué haces tío? ¿Directamente te pones con 70 o 80 kilos? No hombre, hay muchas series antes de calentamiento porque si no hay partes de mi cuerpo por ejemplo las muñecas y los codos que me dirían hasta luego Lucas y por eso es importante llegar muy activado y muy caliente a las series ya efectivas. Había cositas de mi arrancada de mi snatch que no me acababan de contentar y no me acababa de quedar satisfecho con ellas y una muy importante para mí era que lo veía en los vídeos y decía joder no sé cómo he podido terminar este snatch porque la barra ha salido muy lenta, muy muerta de mi cadera y no podía con ello y quería ponerle remedio y creo que ahora mismo lo estoy consiguiendo como veis la barra sale bastante disparada de la cadera incluso ahora ya con 80 kilos lo vais a ver ahora mismo como sí que coge más velocidad y eso pues me permite tener más margen de actuación a la hora de meterme de abajo y no tener que ir siempre pensando en que dependo de ello aquí vais a ver otra repetición de un poquito de espalda y ahora un poquito más de frente vais a poder apreciar bien todo el tramo del contacto con la barra y de la velocidad de la misma aquí más cerca y aquí en cámara lenta se aprecia creo que perfectamente y lo otro que quería corregir sí o sí era el puto equilibrio, la puta estabilidad a la hora de empezar el levantamiento en la primera fase del primer tirón y sobre todo del inicio de la transición hacia la extensión y por eso quería clavar sobre todo esta posición que veis aquí ahora mismo pie completamente apoyado en el suelo, tibias completamente verticales y sobre todo el hombro delante de la barra me deja en una posición muchísimo más estable, más segura y sobre todo más fuerte para atacar la barra y reventarla y terminar el levantamiento ahora ya vais a ver una de las series con 90 kilos que aunque sí, son 20 kilos menos que mi récord todo lo que sea para mí hacer dobles con 90 kilos ya supone un reto y en este caso, ayer por ejemplo no puedo decir que me costara ninguna de las series que llevé a cabo y siempre es un indicador importante notar o ser capaz de analizar las sensaciones que tienes cuando levantas pesos que ya suponen un reto pero que están en torno al porcentaje del 85% o 90% de tu mejor snatch en este caso y luego, como ya os he venido diciendo estas últimas fechas le di un poco de caña a elementos de fuerza en este caso tirón es desde el suelo con 120 kilos, son 10 kilos más que mi récord de arrancada pero lo noto sí, no puedo decir que no me costó me pesó bastante aunque ahora viéndolo aquí veo que eran bastante fluidas y bastante rápidas y sobre todo lo más importante para mí fue que incluso con pesos más altos fui capaz de ir clavando igual más o menos igual las posiciones más importantes para mí por ejemplo esta que como os he comentado antes las tías verticales igual el pie completamente apoyado, hombro delante de la barra dorsal activado, espada recta, etc. y luego no dejar de empujar el suelo con los pies para hacer más largo el tirón y nada más realmente aquí vais a ver como el contacto y la barra intentó también que suba muy pegada al tronco aquí vais a ver una toma lateral de perfil para poder ver un poquito mejor qué trayectoria lleva también la barra aquí veis como se mete un poquito para adentro y después ya la activas y le das esa velocidad que buscamos o que busco yo en este caso tan fuertemente con ese contacto y con la extensión aquí ya subo a 130 kilos creo que no me suena haber hecho nunca tirones de arrancada con este peso y sí, me pesó un cojón pero aún así creo que fui capaz de hacerlas bastante bien aquí veis en esta captura de pantalla como empujo el suelo con los pies y por lo tanto puedo transferir una fuerza a la barra para que suba para arriba y bastante pegada y ya está eso es todo me alegro mucho de poder haber hecho otro vídeo para el canal y creo que ya empiezo a encontrar el ritmo de nuevo y la organización para poder ir sacando muchos más vídeos muchas gracias por cierto por la acogida del último vídeo y por vuestra comprensión por la frecuencia de vídeos de novedades subidas al canal lo aprecio muchísimo os envío un abrazo muy fuerte a todos y que seáis muy muy felices paz